Soy el padre Javier Oliver Arrabasi y hoy quería presentar la colección de la nave y las tempestades para que no te la cuenten. Sabemos que nadie ama lo que no conoce. No amo realmente a mis padres si no conozco algo de sus propias vidas, de su pasado, de su historia. Y algo parecido pasa con la historia de la iglesia. Una disciplina poco conocida y muchas veces hasta por momentos que a algunos les puede parecer hasta como aburrida. Pero no por nada ese gran santo fundador de los salesianos que fue San Juan Bosco, Don Bosco, planteaba que para sus jóvenes del oratorio, los que él iba poco a poco educando, era indispensable conocer la historia de la iglesia. Y se esmeró escribiendo incluso él algunas historias de la iglesia, incluso de Italia. Bueno, cuando uno se encuentra ya con el trajín de la vida de todos los días, el poco tiempo que tenemos, las dificultades de no saber qué libros buscar, qué libros comprar, es ahí cuando uno tiene que tratar de acudir a lo más seguro, a lo que sin duda que nos va a ayudar. Y para esto ha habido un hombre providencial, a mi juicio, en el siglo XX, al menos en lengua hispana, que fue el padre Alfredo Saenz, sacerdote jesuita, ya hoy por hoy muy mayor, que durante algunos años dictó un curso acerca de la historia de la iglesia, pero con un matiz particular. Iba explicando la historia de la Santa Madre Iglesia, desde el principio de la fundación de nuestro Señor Jesucristo, en adelante, a partir de las tempestades, de las crisis. Aquello que decía San Agustín, que la iglesia se maneja o va navegando entre los consuelos de Dios y los vaivenes del mundo. Y es esto, justamente, La nave y las tempestades. Esta colección genial, increíblemente bien escrita, muy sencilla de leer, de resumen, que el padre Alfredo Saenz fue escribiendo desde prácticamente la fundación de la iglesia, pasando por las persecuciones del imperio romano, por la invasión de los bárbaros, la aparición del Islam, la época de las cruzadas, de la Inquisición, de la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa. Realmente yo recomiendo enormemente esta obra. Una obra de resumen genial, como decíamos, muy fácil de leer, muy sencilla, en tomos pequeños, bien maleables, bien fáciles de leer, incluso para cualquier persona, que se encuentran perfectamente adquiribles en Amazon o en la plataforma de libros, en la editorial Que No Te La Cuenten, que les presento en este momento. Espero que les sirva realmente. Dios los bendiga y que no te la cuenten. Si les gustó el video, no olviden darle a Me Gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas, pueden dejarlo aquí abajo, como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web, donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga y que no te la cuenten.